Vamos a saludarnos y convivir y cantar algunas canciones de alabanza a Dios, de reconocimiento a Dios, de reconocimiento al único que es digno de gloria Estamos tan acostumbrados a cantarle a un caballo o a cantarle a un automóvil o a cantarle a una flor o a una mujer o al amor Pero gracias a Dios aquí en la familia Amistad estamos acostumbrados a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores Al único digno, al único digno Acompáñenme si son tan amables voy a compartir rápidamente un mensaje corto Génesis capítulo 37 En el versículo número 2 Voy a continuar con lo que meditábamos la semana pasada Génesis 37 es la historia de Jacob y su familia Pero en el capítulo 37 verso 2 en adelante empieza también la historia de José Verso 2 Esta es la historia de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años apacentaba el rebaño junto a sus hermanos los hijos de Bilá y de Silpa que eran concubinas de su padre El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban Hasta allí Esta es la historia de José un jovencito que desde los 17 años se ganó el favor de su papá El amor el cariño especial de su papá su papá llamado Jacob Tuvo otros hijos Jacob tuvo varios hijos Jacob pero amaba más a José durante mucho tiempo yo no entendía muy bien este verso Y yo siempre creía que estaba mal Jacob por haber amado más a José que a sus hermanos A los hijos se deben amar igualito si son tres igualito para los tres si son cinco igualito para los cinco Pero Jacob amó más a su hijo José el asunto es que este muchacho José lo odiaron sus hermanos y lo vendieron como esclavo Y llegando a Egipto como esclavo sin derechos solamente obligaciones sin hablar el idioma sin conocer la costumbre Lo venden a un hombre llamado Potifar un hombre riquísimo pues era el guardia encargado de la seguridad del rey del faraón mejor dicho Y este hombre tenía muchas empresas y mucho ganado y muchos empleados pues José entró a trabajar como esclavo allí Y al paso de los años José se ganó el favor de Potifar se ganó el cariño de Potifar Se ganó la admiración de Potifar y el respeto de Potifar y Potifar lo pone a cargo de todas las empresas que tenía De todos sus ganados, de todos sus sirvientes, de todas sus empresas Ahora José era el presidente del consejo empresarial de Potifar ¿Qué hizo José para ganarse el favor de su padre? Su padre lo amaba más que sus hermanos Su padre le mandó confeccionar un saco, un abrigo elegante de colores que se usaba en las bodas y en las fiestas José se ganó el amor de su padre ¿Qué hizo? Ahora se gana el amor y el respeto de su patrón de Potifar Pero también la historia no termina tan bellamente allí La esposa de Potifar le echa a los perros Le empieza a gustar el hebreo que acaba de llegar, José el hebreo Y ahí anda detrás de él, ándale papacito que no está Poti Potifar salió a trabajar y José le decía no yo no puedo pecar ni contra Dios Ni contra mi patrón Potifar ni contra usted Y la mujer se enoja tanto que le ocasiona un problema Ella grita diciendo quiso violarme, quiso violarme Vienen los guardias y agarran a José que era el administrador general y lo meten a la cárcel Potifar se enfurece, le cree a su mujer y lo meten a la cárcel En la cárcel no solamente está preso, acuérdense que es un esclavo Aunque ahora tenía un puesto muy alto Está en un país ajeno Pero ¿Qué hizo José? Se ganó el favor del carcelero Y el carcelero puso todo en las manos de José José administraba la cárcel, administraba la alimentación Administraba los uniformes, administraba el día de baño Administraba las horas que salían, administraba la cárcel Y dice allí la Biblia que con José el carcelero no se preocupaba de nada ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo para ganarse el amor de su padre? El amor de Potifar y ahora el del carcelero Ganarse el favor del carcelero Bueno ahí no termina la historia José, Dios le da el don de interpretar sueños Y el faraón que no era un rey, era más que un rey Rey es el que gobierna, el que dirige las riendas del país El faraón era como un Dios Solamente para contemplarlo y adorarlo Y el faraón tiene un sueño de siete vacas gordas Siete vacas flacas, siete espigas flacas, siete espigas de trigo gordas Lo conté la semana pasada, estoy dando el resumen Y al no entender el faraón el sueño Manda traer a José que está en la cárcel José le interpreta el sueño Dice vienen siete años de abundancia Y después de los siete años de abundancia Vienen siete años de escasez Por lo tanto mi señor faraón Dice José Búsquese un hombre que gobierne Una autoridad, un gobernante, un presidente Búsquese uno que tenga la sabiduría de trabajar De ahorrar, de producir, de tomar las empresas egipcias Y llevarlas en estos siete años a la abundancia Porque si no después de los siete años de abundancia De vacas gordas vienen siete de vacas, placas Y Egipto puede morir Y el faraón dice wow Podremos encontrar alguien más sabio Que este joven esclavo Israelita, hebreo, preso Y todos los jueces dijeron no Creo que este es el hombre más sabio Y faraón se quita el anillo y le dice De hoy en adelante José Tú vas a ser el rey Yo seguiré siendo faraón Yo seguiré estando postrado Para que me tomen fotos Para que contemplen a Dios Aquí estoy Pero todo Egipto será gobernado por ti Y en ese momento le ponen el anillo Y José se convirtió de esclavo De preso Se convirtió en el rey de Egipto ¿Cuántos quieren una vida de esas? Un testimonio de esos para usted Un milagrito de esos Llegar a ser presidente municipal Llegar a ser gobernador de un estado O llegar a gobernar la nación entera ¿Qué hizo José? ¿Cómo se ganó el favor de su papá? O el de Potifar O el del carcelero O el del rey Y es lo que estamos estudiando Hoy vamos a estudiar El favor ¿Qué significa favor? Favor significa el cuidado La protección El cariño La ayuda Que se le da a alguien Sin que éste lo merezca Eso es favor ¿Cuántos quieren el favor de Dios? El favor del alcalde El favor del gobernador Yo lo quiero ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Bien Llave número uno Vamos muy rápido Llave número uno Lo que hizo José Fue llevar una relación Personal Con Dios Una relación Personal Con Dios Pidiéndole Su favor Dice la Biblia Que Dios tiene el corazón De los hombres En su mano Olvídense Que un ser humano Se gobierna Solito Dios tiene Su corazón En la mano De los reyes De los gobernantes Y dice la Biblia Que Él A donde quiere Los inclina Así es que Vemos a José Pidiendo a Dios El favor Dame el favor Sobre mi padre Dame el favor De mi padre Dame el favor De mi padre Y cuando llegó A Egipto Señor Dame el favor De Potifar Dámelo Y como Dios Tiene el corazón De los hombres En su mano Dice la Biblia Que Dios Permitía Que el favor De la autoridad Cayera Sobre José Jeremías Nemías Mejor dicho Siendo esclavo En Babilonia Dice la Biblia Que él era El copero Del rey Y siempre Debería estar Contento El que llevaba La copa Era el que Probaba el vino Antes de que Lo tomara El rey Porque si había Veneno Que se muera Mi compadre Y no No yo Así es que Era el copero Un puesto importante Jamás el rey Iba a tomar Agua Vino Cervezas Lo que Bebieran Antes que su Copero Era un puesto De confianza Muy fuerte Ese era Nemías Y un día Nemías Enterado De cómo Estaba Israel Quemado Violado Sacudido Robado Secuestrado Los muros Tirados La ciudad Echa pedazos La ciudad De Jerusalén Empieza A orar Él sabe Que alguien Tiene que ir A reconstruir Una ciudad A reconstruir Nuestra ciudad Fíjase nomás Él sabe Que la ciudad De Jerusalén Está hecha A pedazos Y se requiere Mucho dinero Para reconstruirla Se requiere El apoyo De mucha gente Se requiere Un permiso Del rey Por años Para que Nemías Pueda ir Pero el rey No se puede Separar De su copero Porque quien Va a tomar La copa Antes Y Nemías Empieza A orar Señor Yo te pido Que me des El favor Del rey Que él Se incline A mí Y que me Diga Si como no Si tienes Permiso De ir Que necesitas Cuanto Tiempo Y un día El rey Nabucodonosor Le dice Nemías Porque estás Triste Nemías Ah Mis señores Que Jerusalén Está destruida Yo necesito Que usted Me haga Un favor Y dice Que en ese momento Digo Señor Que me De el favor Le pidió A Dios Necesito Madera Necesito Ejército Necesito Escolta Necesito Como tres Años De vacaciones Necesito Aguinaldos Pagados Necesito Todo Y que creen Que hizo El rey Se lo dio Bueno a mí Me lo pide Un empleado Mía Y toma Tus vacaciones Ahí están Si o no Así es que Ya oyeron Algunos que Trabajan Aquí Ya oyeron Que hizo José Número Uno Le pidió Favor A Dios En el corazón De su padre En el corazón De potifar En el corazón Del carcelero Y del rey Llave número dos Si no ganamos El favor De nuestro papá Y nuestra mamá Dudo mucho Dudo mucho Que ganemos El favor De nuestro director De nuestro jefe De nuestro gobernante Nuestra autoridad Llave número dos Los hijos Tenemos El amor Y el favor De nuestros padres Nada más Por ser hijos Pero Ponerle Una cifra Del 100% Del favor De un padre Ahí les va La llave Número dos Los hijos Solamente Tenemos El 50% Ganado Del favor Por ser hijo De mamá Y de papá Ellos te aman Y van a invertir En ti Y van a darte Lo mejor que pueden El 50% Pero cuando tú Te esfuerzas Por ganar El otro 50% Entonces Sucede Lo que con José Todos los padres Nos aman Todos los padres Amamos a nuestros hijos Pero cuando uno De ellos Se esfuerza En honrarlo En cuidarlo En protegerlo Cuando uno De los hijos Se esfuerza Entonces Cambian Las cosas Y el papá Empieza A confeccionar Túnicas De colores El papá Empieza A sonreír Más A ese hijo Que a los otros ¿Por qué los otros hijos No se ganaron El favor? ¿Por qué? Yo me topo Muchas veces Con jóvenes Y adultos Que por ahí Alguno dijo Es que mi papá Siempre amó Más a mi hermana Es que mi mamá Tenía su favorito Y con cierto odio Y su rencor Allí Escondido En el interior Del alma Lo llegó Oír Eso también Dijeron los hermanos Nada más Nada más Que los hermanos Le robaban Las ovejas A su padre Nada más Que los hermanos Le mentían A su padre Nada más Que sus hermanos No iban a trabajar Cuando debían Ir a trabajar Y José Era engañadores Y mentirosos Tanta confianza Con su papá Se les echó A perder Dice la Biblia Que hay hijos Que avergüenzan Pero hay hijos Que honran Si queremos Ganarnos El favor Del faraón Tenemos que aprender A ganarnos El faraón El favor Del carcelero Y para ganarnos El favor Del carcelero Tenemos que aprender A ganarnos El favor De potifar Y para ganar El favor De potifar Tenemos que aprender A ganar El favor De papá Y de mamá Jóvenes Y todos los que estamos Aquí somos hijos A veces hijos No le digo De quién Pero hijos Tenemos el 50% Del favor De nuestros padres Porque ya somos Sus hijos Pero el otro 50% Usted va a tener Que luchar Y pelear Y batallar Y sufrirle Para conseguir El otro 50% Y entonces Su padre Le derrame A usted Toda la bendición Que le puede dejar Dice la Biblia En Éxodo Capítulo Número 20 Versículo 12 Honra a tu padre Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya Bien En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da Honra a tu padre Ese otro 50% Usted va a tener Que pelear Por él Ese otro 50% De favor De su padre Va a tener Que luchar Pelear Contra quien Contra sus hermanos No Contra usted mismo Va a luchar Contra su flojera Contra la deshonra A su padre Contra la burla Que a veces Quiere hacer un hijo A su padre Contra la rebelión Que usted y yo Traemos como hijos Y na, na, na Ahí luche Y empiece a obedecer A su padre Y su padre Va a abrir La cartera En automático Y toma hijo Toma Esto es para ti Pero no le digas A tus hermanos Va a venir El patrón El de la empresa Llórale Tú eres el nuevo director Pero no le digas A los demás empleados Va a haber favor Sobre ti ¿Cuántos quieren El favor de Dios? Ya pues Vamos por el favor Mire Es que así soy yo Ah entonces te quedas Con tu 50% Es que mi mamá Siempre amó Más a mi hermana Ah pues te quedas Con tu 50% Y tu amargura Que tu otra hermana Se quede con Todo el favor Todo el favor De sus padres De sus directivos De sus patrones De sus autoridades De su gobierno Yo quiero tener El favor Tuve el de mis padres Algunos compañeros Ahora quiero el favor De De a ver quien Mire acompáñame Algunos versos De la Biblia Y termino Proverbios Es el libro De la sabiduría Es la palabra De Dios Revelada En sabiduría A un hombre Que fue el más sabio Se llamó Salomón Este Salomón Tenía una sabiduría Que no era humana Esa vino de Dios No fue a Harvard A Yale No fue sabiduría De Sócrates Fue la sabiduría Que Dios le sopló Al cerebro De Salomón Y él la escribió Y veamos algunos textos Proverbios Capítulo Número 10 Voy a leer Ese verso Proverbios De Salomón Dice allí El hijo Sabio Es la alegría De su padre El hijo Necio Es el pesar De su madre Aquí hay dos hijos Uno sabio Y uno necio El hijo sabio Es alegría Del padre Es alegría Del hogar Es alegría De la madre Pero el hijo Necio Es pesar Es dolor Es angustia Hay hijos Que angustian Y que pesan Mucho Y que cargan El corazón De los padres Pero el hijo Sabio ¿Quién es un hijo Sabio? El que honra A su padre Y a su madre El que guarda Silencio Y no entra Con la bocota Por delante El que no anda Corrigiendo A su papá A su mamá El hijo Que entiende El trabajo El hijo Que seguía Por la palabra De Dios Viendo el futuro Y no seguía Por sus sentimientos Y emociones Solamente Lo que ahorita Quiere Ese es un hijo Sabio Pero el hijo Necio Es un dolor Es una angustia Dice la Biblia También es mejor Encontrarse Con una osa Enfurecida Una osa A la que le han Robado Sus cachorros Es mejor Encontrarse Con una osa Enojada Que con un necio En su necedad Esos necios Que Hablan Y hablan Y hablan Y hablan No hacen Nada Nomás hablan Dice también La Biblia Como el humo Como el humo En los ojos Así se siente Cuando llega El necio Como humo A los ojos Proverbios Capítulo 17 Acompáñeme Verso 2 Verso 2 Dice El siervo Sabio Gobernará Al hijo Sinvergüenza Y compartirá Y compartirá La herencia Con los otros Hermanos Ay, 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 ay Oyó este Esto es palabra de Dios No son dichos No son dichos De Salomón El siervo Sabio La sirvientita El jardinero La cocinera Va a gobernar Al hijo Sinvergüenza Y compartirá La herencia Con los otros Hermanos ¿Será cierto eso? Señor Elizalde ¿Usted ha visto eso? Sí He visto eso Cuando un padre Y una madre No pueden dejar A sus hijos La bendición Y se lo tienen que dejar A la que hace El quehacer Bueno, he visto Cuando alguien Le deja la herencia Al perro O al gato Y al hijo No lo quieren volver A oír Mencionar Nosotros como hijos Tenemos el 50 Pero el otro Hay que luchar Por él Capítulo 17 Verso 21 Dice Engendrar a un hijo Necio Es causa De pesar Ser padre De un necio No es Ninguna Alegría ¿Qué hizo José Para ganarse El favor De su padre? No ser necio Ser sabio No ser necio Arrogante Rebelde Testarudo Y terco Sabio Obediente Eso fue Y acompáñame Al verso 25 También De proverbios 17 El hijo necio Irrita A su padre Y causa Amargura De su madre Este último semestre He visto las lágrimas Y el dolor De varios padres Y mire Comparto Estos temas Porque veo Que es una necesidad Padres Que han dado Lo mejor A sus hijos A sus hijas Y esto es Lo único Que regresa Son dolores Es que mamá Tú no entiendes Ay mamá Siempre sales Con tus cosas Ay mamá Tú ya estás Muy vieja Ay mamá Ay mamá Chamaca He visto el dolor Y las lágrimas De uno Dos padres Este año Con un llanto Incontrolable Y miren Yo no necesito Ser sabio Para entender El dolor Que dolor No le están Llorando los ojitos Le llora El alma Le llora Las entrañas Que pasa Y cuando pueden Hablar Mi hijo Mi hijo A quien le di Esto y esto Y esto Se convirtió En un ladrón Sinvergüenza O cayó En las garras Del homosexualismo Me decía Un padre Esos hijos Dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya Bien Un hijo Que no honra A su padre Y a su madre A ver Como le va Porque ese mandamiento Que Dios le dio Al pueblo De Israel El quinto Número cinco Honra a tu padre Dice Es el primer Mandamiento Que viene Con un regalo Con una promesa Si honras Te va a ir Muy bien Sobre la tierra Que el Señor Tu Dios Te da José Honró a su padre Le fue bien Con Potifar Le fue bien Con el carcelero Y le fue Re bien Con el faraón Pero hay que empezar Ganándose el favor De papá El favor De mamá Que significa Honra Honra Que significa Honor Admiración Reconocimiento A alguien Por su Posición Por su Dignidad Mamá Y papá No me importa Si toman No toman Si fuman No fuman No me importa Que hayan hecho Por la posición De papá Y de mamá Ellos merecen La honra Yo no le hablo A mi mamá No te sorprendas De un cáncer No te sorprendas De que te corran Del trabajo Porque si no Honras a tu propia Madre Que se le espera La honra Al patrón Que no es nada Tuyo La honra Al carcelero Que no es nada Tuyo Si a mi propia Madre Progenitora No ¿A quién Voy a honrar Yo? ¿A quién? Oí el caso De una joven Que sus padres Han sido Lo más Tiernos Bellos Sabios Y le dijeron A esta joven Oye Háblale a tu mamá Que es 10 de mayo Y ella contestó Yo no tengo madre No tengo padre Yo no tengo familia Órale Órale Así honra A su padre Y a su madre Oye el caso De una señora Ya de 80 años Que quiere Pintar su casa De morado Pues es raro ¿Verdad? Ah pero llegan Las hijas Sabias Ay mamá Que ridícula Si la quiere De morado Píntensela De morado Se acabó Mi hijita Quiero chilaquiles Verdes Con machaquita Ay mamá Te va a caer mal En la panza Dale Sus chilaquiles Que disfrute La viejita Hónrela Hay mucho 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 Que hablar Como ganar El favor De nuestros padres Y después De los demás Pero ya terminé Que no se haga largo ¿Cuántos aprendimos Algo hoy? Póngase de pie Conmigo Póngase de pie Conmigo Eso es Bien Estos mensajes A pesar de ser Extraídos De la Biblia Son tan simples Son tan prácticos Yo creo que Este día Algunos Tienen su corazón Hecho pedazos Por el mensaje Porque Han tratado Tan mal A su mamá Y a su papá Y ahora ¿Cómo le van a hacer? Han sido crueles Con su mamá Y con su papá Desobedientes Rebeldes Testarud Les han robado Hasta la lana La Biblia Nos dice Que uno de los hijos De Noé De Noé Se burló Se burló De su papá Que estaba desnudo Y le cayó Una maldición espantosa Por burlarse De su padre ¿Qué vamos a hacer Los que hemos sido Rebeldes? Dos cosas Ahorita vamos a orar Para pedirle perdón A Dios Y que borre Lo que sembramos De rebelión Y de deshonra A nuestros padres Que borre La vergüenza Que le causamos A mamá Y a papá Por tantos años Me acuerdo Que mi mamá Y mi papá Tenían que ir A la dirección A buscarme Cuando era niño En la escuela Creían que yo Era el director Porque ahí Me la pasaba Y que vergüenza Ahí viene mi mamá Otra vez Con la cara De vergüenza Señor borra Todas mis rebeliones Y perdóname La deshonra Que le causé A mi mamá Y a mi papá Ahorita vamos a orar Pero número dos Agarra el teléfono Hoy Y dígale a su mamá Mamá No es 10 de mayo Papá Todavía no llega El día del padre Pero Quiero pedirte Perdón Perdón Porque Tengo ya 30 40 50 años Y yo no sé Cuántos días De alegría Te he dado Por cuántos De dolor Y de angustia Perdóname papá Perdóname mamá Por tantos Años De vergüenza Yo creo que Yo creo que su papá Se va a morir En ese momento Así es que arregle Las cuentas rápido No sabe Qué va a pasar Su mamá Le va a decir Mi hijito Te estás muriendo Estás bien Hijito Estás en la cárcel Mi hijito Qué te pasa Qué te pasa Mi hijito Nada mamá Nada 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 más Que me he sentido Mal Por haberte causado Tanta vergüenza Mamá Haberte desobedecido Por tantos años Si usted Se gana El favor De su mamá Y de su papá Hoy Mañana Lunes Empieza El mejor Tiempo De su vida Empieza Lo bueno Mañana Gane Quien gane Las elecciones Este Como Este El peso Se vengan Los calorones De 45 Y 50 Grados Mañana Lunes Empieza La fiesta Por ganar El favor ¿Listos? Levante Sus manos En señal De humildad Y rendición Como si nos pusieran La pistola Enfrente Levante Sus manos Diga Señor Te ruego Me perdones He sido Un rebelde Terco Desobediente Pecador Contra ti Y contra Mis padres Perdóname Señor Límpiame De todas Y cada una De mis Maldades Te entrego Mi vida Y te recibo Como mi Dios Como mi Dios Y mi Salvador Mi pasado No lo puedo cambiar Cámbialo tú Pero mi presente De hoy en adelante Lucharé Lucharé Y pelearé Contra mí Para ganar Tu favor El de mis Padres El de mis Patrones Y el de mis Autoridades Gracias Señor Por la fiesta Y la alegría Que hoy se empieza A preparar Para mí En el nombre De Jesús Amén 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 Amén